Allí descubro la fuerza infinita que tiene el amor Siento que cruzo una puerta bendita a otra dimensión Se para el tiempo así que de repente las agujas del viejo reloj Se calentizan y apenas se siente el tristán en su voz ¿Cómo dicen? Contigo Quisiera de repente en toda la esperanza Seguir su diablo es la bonita realidad Porque mi vida se reduce a estar contigo Y contigo Navegaría sin duda en el fin del mundo Y dormiría sin por ser cada segundo Y lo cambiaría todo por estar contigo No 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 No